¡Vadlo toma al ordeo! ¡Ey! ¿Tú nám que iré? ¡Muy muy pal! ¿Tú llamas que chivís? ¡Hum! ¡Túmí tú, Mínú! ¡Somké, ¡kúb! ¡Vacchandad! ¡Ey! ¡Muy muy pal! ¡Tú, ¡sáhóz tók, ammá! ¡Tú, ¡yáma, párké, nám dure dákés! ¡Oké, tóra bar náké! ¡Hé, tú! ¡Somnat, pál! ¡Túmá, sítíté, sítúr, páránor ágé! ¡Túmí, chile, Mínú! ¡Hé, tú! 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 ¿Qué se hizo? Le quiero decir. Siempre haciendo un tema. ¿Puamame? ¿Puamame? Yo, ¿pubrete? ¿Puamame? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Todo. ¿Cómo se llamaba a la llamada? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba a la llamada? ¿Cómo se llamaba a la llamada? ¿Los llamaba a la llamada por el llamo? No, 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 yo estaba detiendo... Para que se agrade했는데? Có todo? Yo quería colar mi mi lóex. Gracias con statement, también yo quería que acá�� esto. En la semana estaba preparada. Y, ahora, la semana, estaba me preparando, no, así Me 팬Forz rif Shyam. Yo dije que basta, ese ap visuals. a la gente y si 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 no si 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 No, 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 no. No, 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 no.